¡Feliz Viernes, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4262. Dorado Mañana para este viernes 8 de julio. Supervisa nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Atentos. Dorado Mañana, su número es 3-1-3-6. Verifiquemos, 3-1-3-6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!